El Espíritu sabe todas las cosas, si hay algo que el Señor nos está hablando es la presencia de Dios Y nos está hablando de su Santo Espíritu y me anhelo, mi oración para ti es que tú te enamores del Espíritu Santo Que tú tengas comunión con el Espíritu Santo, Primera de Corintios capítulo 2, 9 al 14 y así dice su palabra Sin embargo como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido Lo que Dios, no, 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 léelo, léelo pueblo porque esto es para ti Lo que Dios ha preparado para quienes, dice que nadie ha visto lo que el Señor ya preparó Lo amas, ya te preparó cosas Vemos aquí que Dios nos habla del Espíritu Santo, diga conmigo Espíritu Santo El Espíritu Santo debe de ser el mejor amigo tuyo El Espíritu Santo dice la Biblia en Primera de Corintios acabamos de leer Que el Espíritu Santo que te fue dado, que tú lo tienes Viene a revelar cosas, viene a revelar algo en tu vida El Espíritu Santo de acuerdo a lo que nos dijo Pablo Viene no nomás a sentarse en tu alma Viene a revelar cosas en tu vida Viene a revelar algo que está cubierto En otras palabras hay algo que tú no puedes ver Con tus cinco sentidos Que tú no puedes ver con tu ojo físico Que tú no puedes ver que está escondido Y el Espíritu Santo viene a descubrirlo A revelarlo, a enseñártelo Déjame darte un ejemplo Ve aquí con tus ojos por favor Aquí está mi Biblia Pero si yo cubro la Biblia Tú no la puedes ver El hecho que tú no puedes ver mi Biblia No quiere decir que la Biblia no está allí Pero que está, está cubierta Hasta que yo la revele Tú no la puedes ver El Espíritu Santo Hay cosas dice la Biblia De acuerdo a las Escrituras Que hay cosas que el Señor ya preparó para ti Tú lo leíste Hay cosas que el Señor antemano Ya preparó para tu familia Para tu vida Para tu ministerio Tu propósito Tu llamado Tu negocio El Señor ya lo preparó Ya está hecho Hecho está Es amén Sí, así es Pero dice la Biblia Que es el Espíritu Santo El que viene a revelarlo Hay cosas en tu vida Que todavía no han sido reveladas Están cubiertas No se ven con el ojo físico No está descubierto todavía Están quizás No se han sido reveladas a tu vida Por cualquiera cosa Quizás no lo puedes ver Lo que Dios ya preparó para ti Y el Espíritu Santo Diga conmigo El Espíritu Santo Es el que revela Lo que Dios preparó ya Hay cosas que el Señor ya hizo El Señor ya te sanó El Señor ya hizo el camino El Señor ya lo hizo Pero se requiere el Espíritu Santo Para que pueda ser revelado Y luego dice algo interesante En esa Escritura Dice que hay El Espíritu Puede descubrir Y entiende y sabe Las profundidades de Dios Hay profundidades Mira lo que dice Que el Espíritu Santo Conoce los pensamientos de Dios Cuando uno no sabe Que hacer El Espíritu Santo Siempre sabe Que hacer Porque entiende Entiende La profundidad de Dios Pero también sabe Los secretos de Dios Wow Dios sabe Que hay cosas Que Él ya te ha entregado Él ya te la dio Aunque tú no lo veas Aunque tú no lo has visto Con tu ojo físico No quiere decir Que no son tuyas Ya es tuyo La sanidad Ya es tuya La liberación Ya es tuya El rompimiento Ya es Ayúdame Iglesia Diga Ya es mía Pero tienen que ser revelados Por medio del Espíritu Santo El Espíritu Santo Te revela Cómo manejar El matrimonio Cómo manejar La situación El Espíritu Santo Te enseña Cómo salir De un caos Cómo arreglar Una familia Cómo traer Restauración A una situación Cómo liberar Una situación El Espíritu Santo Tiene la estrategia Precisa Para sacarte De todo conflicto De todo problema De toda dificultad De todo caos De toda circunstancia El Espíritu Santo Tiene la estrategia El modo La guianza La dirección Él sabe Todo Diga conmigo Todo El Espíritu Santo Es el que revela Diga revela Mira Hay cosas En tu Biblia Que no te van a decir Exactamente Por ejemplo La Biblia No te va a decir Cuál trabajo Tienes que tomar La Biblia No te va a decir Ay mira Vive en esta casa Compra este carro Verá que no Pero el Espíritu Santo Tiene un diseño Perfecto Para tu vida Que sabe La profundidad Los pensamientos De Dios Para dirigir Tu vida Para decirte Cuál carro Comprar Cuál no Por donde Por donde Entrar Por donde No entrar Cual puerta Cerrar Cual puerta Abrir Por donde Ir Y por donde No ir El Espíritu Santo Te da la guianza Que hay cosas En tu vida Quizás no la vas a Ver Exactamente De la Biblia Hasta que tú Tengas Hasta que tú Tengas una relación Cercana Profunda Con el Espíritu Santo Nunca vas a tener Una dirección Clara Para guianza En tu vida Detalles En tu vida Diseños Para tu vida Exactamente Precisamente Exactamente Lo que Dios Quiere Para tu vida El Espíritu Santo Necesita ser Tu mejor amigo Porque el Espíritu Santo De acuerdo a la palabra Dice Que sabe Todo El Espíritu Santo Dice la Biblia Que sabe Las profundidades De Dios Los secretos De Dios Los misterios De Dios Sabe Los pensamientos De Dios Sabe todo El Espíritu Santo Quiero que tú Entiendas eso Que el Espíritu Santo Con tú Tener Una relación Con el Espíritu Santo Te da Acceso A información Divina En otras palabras Teniendo una relación Con el Espíritu Santo Me va a dar Detalles Vas a tener Diseño Preciso Detalles Que tú necesitas Para esta vida Para esta vida Manejar problemas Salirte De un conflicto Sacarte De un desierto Cómo cambiar El diagnosis Que te dijo El doctor Hay detalles Hay detalles Que el Espíritu Santo Sabe darte Es el Espíritu Santo Que lo que Descubre Te lo revela Y luego dice El ojo No ha visto El oído No ha oído Las cosas Que el Señor Ya preparó Antemano Para tu vida Y luego dice La Escritura Lo leímos Que son reveladas Por el Espíritu En otras palabras Escúchame Porque lo que Está diciendo La palabra Hay cosas En tu vida Que el Señor Ya preparó Bendiciones Que ya preparó Rompimientos Que ya preparó Hay Hay promesas Que ya preparó Y luego Mira lo que dice El ojo No lo ha visto Ningún ojo Lo ha visto Así que El esposo No lo sabe La esposa No lo sabe El más listo De la tierra No lo sabe El único Que lo sabe Y lo revela Ahí dice Es el Espíritu El Espíritu Santo Te puede Revelar Algo Que el Señor Va a hacer En dos años Y hay gente Llorando Por cosas Que el Señor Ya hizo Ya preparó Pero están Llore Y llore Y llore Porque no tienen Relación Con el Espíritu Santo Sabes Que hora Es Iglesia Lávate La cara Arréglate El maquillaje Si son mujeres Límpiate La lágrima Y empieza A tener Relación Con el Espíritu Santo Para que el Espíritu Para que el Espíritu Te vaya Revelando Lo que el ojo No ha visto Lo que el oído No ha escuchado Todos los planes Y promesas Que el Señor Ya preparó Antemano Para tu vida Amén Amén Sabes El Espíritu Santo Anhela Tener una relación Cercana Contigo El Espíritu Santo Anhela Tener una Comunicación Tan profunda Contigo El problema Es que La iglesia Se está alejando Del Espíritu Santo Y sabes Lo que el Señor Viene hablando En esta temporada Acércate otra vez Al Espíritu Santo Ama Al Espíritu Santo Cuida Al Espíritu Santo Aponte Cercano Al Espíritu Santo Cada mañana Levántate Y dile Al Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo No es Te quedas Aquí Yo me voy No Espíritu Santo Donde Quiera Que yo Vaya Ven Conmigo Porque Tú eres Mi Guianza Tú eres Mi Dirección Tú sabes Los secretos De Dios Tú sabes Los pensamientos De Dios Tú sabes Por dónde Y por dónde Sí Y por dónde No Tú sabes Cómo Tú sabes Lo que Tengo que Hacer Tú sabes Lo que Debo De pensar Porque Tú sabes Todas Las cosas Así que Espíritu Santo Todo lo Que el Señor Ya preparó Para mi Vida Tú tienes Que caminar Mano a mano A mí Porque Tú sabes Dónde está La joya Tú sabes Dónde está La promesa Tú sabes Dónde está El secreto Tú sabes Dónde está El rompimiento Tú sabes Por dónde Y por dónde No ir Amén El Espíritu Santo Quiere tener Una cercanía Contigo Él quiere Tener Estar Tan Íntimo Contigo Dice Ahí Primera De Corintios 2 10 Dice Que el Espíritu Santo Dice Que busca O busca O sabe Entiende Conoce Las cosas Profundas De parte De Dios Nunca has Ido a tu Computadora Y le pones Google Y usted Le pone Una palabra Y el Google Y le sale Toda la Información El Espíritu Santo Es mejor Que Google El Espíritu Santo Es mejor Que Google Es mejor De la Más lista Computadora Es mejor Es mejor Que tu Smartphone No Es Smartphone No Smart Lo que es Smart Es el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Sabe Lo profundo De Dios Sabe Todas las Cosas Sabe Tu Propósito Sabe Tu Llamado Sabe Tu Presente Y sabe Tu Futuro El Espíritu Santo Sabe Tu Destino El Espíritu Santo Sabe Donde Está Tu Rompimiento Sabe Como Van A Llegar Tus Hijos Sabe La Fecha Cuando Van A Llegar Porque El Espíritu Santo Escúchame Sabe Todas Las Cosas Diga Todas Las Cosas Los Misterios De Dios La Profundidad De Dios Y Te Lo Revela A Ti Así Así Que El Pueblo No Tiene Que Andar Mortificado Frustrado Preocupado En Estrés No Pídele Al Espíritu Santo Que Te Lo Rebele Dios Mío Déjame Ayudarte Pueblo Para Que Enamores El Espíritu Santo Para Que Anheles El Espíritu Santo Para Que Tú Que Camines Mano A Mano Con El Espíritu Santo El Espíritu Santo Déjame Ayudarte Es Mucho Más Que Poder Te Dije La Semana Pasada Que El Poder De Dios Se Manifiesta Fiesta A través Del Espíritu Santo En El Principio En El Libro De Génesis Vemos Allí Que El Espíritu Santo Estaba Rodeando Sobre Las Aguas Se Acuerda Esperando La Palabra De Dios Para Que Manifieste Su Poder El Espíritu Santo Es Poder Diga Es Poder Pero No Nomás Es Poder El Espíritu Santo Es Mucho Más Que Poder Es Conocimiento Es Sabiduría Tiene Revelación Sabe Los Pensamientos De Dios Es Poder Pero Sabe Los Pensamientos De Dios Es Poder Pero También Tiene Revelación Puede Y Sabe Y Puede Revelarte La Profundidad De Dios Los Misterios De Dios Te Lo Puede Revelar Es Poder Pero También Es Sabiduría Dios Mío El Espíritu Santo Es Mucho Más Que Poder Es Una Persona Y Eso Me Indica Que Tiene Su Personalidad Por Eso Tiene Sus Nombres Sus Características Y Es Posible De Acuerdo A Primera De Telonicenses Dice No Entristezcan Al Espíritu Al Espíritu Santo Porque El Espíritu Santo Es Una Persona Y Dice No Entristezcan No Traigan Aflicción Al Espíritu Santo Cuanto Pueblo Están Trayendo Aflicción Y Entristiziendo Al Espíritu Santo Con Su Comportamiento Cuando Cuando El Espíritu Santo Sabe Todas Las Cosas El Espíritu Santo Sabe Cómo Llevarte A lo Que el Señor Ya Preparó Para Ti Pero Que Pasa Le Empezamos A Caminar A Pensar A Vivir A Sentir A Una Manera Que Empezamos A Traer Tristeza Al Espíritu Santo Dice Primera De Tolonicenses No Apagues El Espíritu Santo Así Que Podemos Entristecer Al Espíritu Santo Y Podemos Apagar Al Espíritu Santo La Fuente De Revelación El Que Tiene Poder Y El Que Sabe El Pensamiento De Dios Lo Estamos Apagando El Que Tiene El Conocimiento De Todas Las Cosas Sabe Todo El Espíritu Santo Dice Que Lo No Ha Visto El Oído No Ha Escuchado Lo Que El Señor Ya Preparo Para Ti Pero Es Revelado Por El Espíritu Ajá El 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 Espíritu Que A El Espíritu Que A Vez Entristecemos Y Estamos Entristeciendo A La Fuente Que Nos Trae La Revelación Por Eso Hay Mucho Pueblo Deprimido Triste Desanimado Y Con Ansiedad Y Temores Pero Hoy Es El Día Que Eres Libre Amén Hoy Vas A Ser Libre Hoy Vas A Ser Libre Cómo Puede Ser Que Estamos Trayendo Aflicción Al Espíritu Que Sabe Los Pensamientos De Dios Que Si Si No Es Por El Espíritu Tú Nunca Vas A Saber Los Pensamientos De Dios Dios Mío Que Dios Nos Ayude Cómo Traemos Tristeza Al Espíritu Santo Lo Ignoramos A Ver Yo Quiero Saber A Cuántos De Ustedes Les Gusta Ser Ignorados Verdad Que Nadie Si Tú Estás Hablando El Hecho Que Tú Hablas El Marido O Esposa O Los Hijos Y Te Ignoran Dime Si No Te Da Coraje Verdad Que Si A Nadie Le Gusta Ser Ignorado Pero Cuántas Vestes Hemos Ignorado El Toque Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Diciendo No Piense Así Esa No Es Mi Voz Cuántas Veces Hemos Ignorado Al Espíritu Santo Cuántas Veces Hemos Cuando El Espíritu Santo Quiere Agarrar Nuestra Atención Cuántas Veces Decimos La Carne Gana Y Y la Carne Dice No Tengo Tiempo O No Yo Quiero Hacerlo A Mi Manera El Que Nos Revela El Que Sabe Los Pensamientos De Dios El Que Sabe Todo Lo Que El Señor Ya Preparó Para Tu Vida Tu Familia Tu Ministerio Tu Propósito Tu Llamado El Espíritu Es El Que Te Lo Revela Y El Mismo Espíritu Que Nos Revela Todas Estas Cosas Que Pasa Pueblo Que A Veces Estamos Trayendo Tristeza Al Espíritu Santo Ignorándolo Diciendo Es Más Ni Lo Consultamos Hacemos Lo Que Nosotros Pensamos Sin Consultar Al Espíritu Santo A Veces Lo Apagamos Como Se Apaga El Espíritu Santo Se Apaga El Espíritu Santo Porque El Espíritu Santo Se Quiere Mover Pero Lo Apagamos O Sea No Le Permitimos Manifestarse Como Quiere De Repente El Temor Nos Gana Es Posible Que Estamos Individualmente A veces Trayendo Y Aflicción Trayendo Aflicción Tristeza Al Espíritu Santo Cuando El Espíritu Santo Escucha Mi Iglesia Sabe Todo De Ti Sabe Tu Futuro Sabe Cómo Llegar Llevarte De A Z Sabe Cómo Traer Tu Sanidad Sabe Cómo Multiplicarte Y Que Tú Seas Fructífere En Todas Las Cosas Sabe Cómo Llevarte Al Éxito Sabe Cómo Llevarte A La Restauración Sabe Cómo Sacar A Tu Es El Espíritu Santo Que Te Revela Todo Eso Es El Espíritu Santo Que Desata Información Divina Que Nos Da Estrategias Divinas No Estoy Hablando De Educación Porque La Educación No Es Inteligencia Y La Inteligencia No Es Educación Y La Educación No Es Revelación La Revelación Dice Que No Viene Esa Sabiduría Que El Espíritu Santo Tiene No Es Humano Es Celestial Es Divino Es Sobrenatural Tú No Lo Puedes Ir A La Escuela Para Tratar De Saber Lo Que El Señor Ya Preparó Para Ti No Tú Puedes Estar En La Escuela Toda Tu Vida Y No Saber Lo Que El Señor Ha Preparado Para Ti Porque Esto No Se Trata De Educación Esto Se Trata De Alguien Que Se Llama El Espíritu Santo Que Tiene Emociones Que Siente El Espíritu Santo Debe De Ser Honrado Respetado Debemos De Escuchar Al Espíritu Santo Como Puede Ser Pueblo Que Estamos Anulando El Consejo Del Espíritu Santo Por Nuestro Consejo Como Puede Ser Que Estamos Anulando El Consejo Del Espíritu Santo Por Nuestro Propio Razonamiento Y Como Nos Atrevemos Mira Te lo Digo Con Todo Respeto Y Con Todo Mi Amor Como Nos Atrevemos Hacernos Sentir Que Somos Más Listos Que El Espíritu Santo Sabiendo Que El Espíritu Santo Conoce Los Pensamientos De Dios La Profundidad De Dios Los Secretos De Dios Sabe Todo De Tu Vida Sabe A donde Te va A llevar Sabe Como Guiarte Y Nos Atrevemos A veces Hacer Nuestra Propia Vida Y Actuar A una Manera Que Pensamos Que Somos Más Listos Que El Espíritu Santo Déjame Ayudarte Y Te Lo Digo Con Todo Mi Amor Tú No Eres Más Listo Que El Espíritu Santo El Más Listo Es El Espíritu Santo A mí No Me Importa Que Tan Listo Es Una Persona Sin El Espíritu Santo Es Un Necio Dice La Biblia La Biblia Mira Y Luego Anulamos Lo Que El Espíritu Santo Nos Está Diciendo Y Luego La Cosa No Funciona O Estamos Deprimidos O Estamos Frustrados Porque Algo No Está Funcionando Claro Que No Funciona Pero Todo Funciona Cuando Escuchas La Voz Del Espíritu Santo Porque Con El Espíritu Santo El Espíritu Santo Siempre Te Va A Ser Fructíferi Donde Está La Presencia De Dios Allí Hay Liberación Allí Hay Libertad Allí Se Va Todo Rechazo Allí Se Va Todo Pensamiento Negativo Donde Está El Espíritu Santo Allí Viene La Restauración Allí Viene Toda La Sanidad Que Se Requiere Allí El Espíritu Santo Te Va Dar Toda Estrategia Toda Arma Que Tú Vas A Necesitar Para Salir De Esa Situación Y a veces Caminamos A tal Manera Que Pensamos Que Somos Más Listo Que El Espíritu Santo El Espíritu Santo Sabe Todas Las Cosas Es Omnisciente Omnisciente Sabe Quiere Quiere Sabes Lo Que Quiere Decir Todo Lo Sabe Todo Lo Sabe Lo Sabe Todo Es Un Espíritu De Verdad Que Lo Sabe Todo Lo Sabe Sabe Lo Principio Desde El Final Sable Tu Final Sabe Tu Principio Sabe Todo Escucha Lo Que Te Voy A Decir Tú Y Yo Hacemos Decisiones Basadas A Nuestro Pasado Y A Nuestro Presente El Espíritu Santo No El Espíritu Santo Hace Decisiones De Acuerdo A Tu Pasado Presente Y Tu Futuro El Ya Lo Sabe Todo Como Pregunta No Levante La Mano Cuantos De Ustedes No Tienen Relación Cercana Con El Espíritu Santo Cuando Tú No La Tienes Lo Que va A Pasar Este Te Te A Perder De Todo Lo Que El Señor Ha Preparado Para Ti Vivimos Nuestra Vida Con Tanta Cosa Que No Ha Sido Revelado Y Estamos Llorando Por Cosas Que Ya Están Hechas Pero Por No Consultar Al Espíritu Santo No Están Reveladas Me Entiendes Pueblo No Podemos Ignorar Acceso A Información Divina Al Espíritu Santo Que Conoce Que Revela Que Nos Dice Todas Las Cosas Él Sabe Todo De Tu Vida Él Sabe Lo Que Tú Necesitas Él Sabe Cómo Lo Debes De Hacer Él Sabe Los Detalles Cuál Trabajo Cuál Negocio Cuál Puerta Cierra Esta Cuál Amiga Ciérrale La Puerta Esa Amiga El Espíritu Santo Te Dice Detalles Que Quizás No Están En La Biblia Los Detalles Que Tú Necesitas Para Guiar Como Un Mapa Tu Vida Para Siempre Llegar A Un Lugar Que Te Trae Éxito Que Te Lleva A Un Lugar Ser Fructíferes Nadie Aquí Quiere Perder Tiempo Nadie Aquí Quiere Perder Tiempo Ver Es Que No El Espíritu Santo Sabe Cómo Sacarte De Ese Conflicto El Espíritu Santo Sabe Con Quién Con Quién No El Propósito Tu Llamado Sabe Todo Todo El Espíritu Santo Y Es Una Decisión Que Tú Y Yo Debemos De Hacer Todos Los Días Alguien Diga Todos Los Días Es Aceptar La Sabiduría Del Espíritu Santo En Vez De Nuestra Razón Es Aceptar La Guianza Del Espíritu Santo En Vez De Nuestra Guianza Es Todos Los Días Escuchar La Voz Del Espíritu Santo En Vez De Escuchar La Tuya Porque Hay Gente Escuchando La Voz De Ellos Mismos Que Está Lleno De Temor Y Ansiedad En Vez De Escuchar La Voz Del Espíritu Santo Todos los Días Diga Conmigo Todos los Días Es Una Decisión Cuando Todos los Días Diga Conmigo Todos los Días Tener Intimidad Con El Espíritu Santo Es Todos los Días Tener Colonía Con El Espíritu Santo Es Todos Los Días Decidir Que El Espíritu Santo Sea Mi Mejor Amigo Es De Todos Los Días Decidir Ser Guiada Por La Voz Del Espíritu Santo Es De Todos Los Días Decidir Yo No Voy A Caminar Por Mi Propio Razonamiento Yo Voy A Caminar Por El Poder Del Espíritu Santo Y La Voz Del Espíritu Santo Es De Todos Los Días Diga Todos Los Días Muchas Gracias Por Intonizarse A Nuestro Programa Esperamos Que Estos Mensajes Han Sido De Bendición Para Cada Uno De Ustedes Y Oramos Que Considere Ser Un Patrocinador Para Que Estos Mensajes Continúen De Ser De Bendición A Todas Las Naciones Va A Encontrar El Enlace En La Descripción Muchas Gracias Bendiciones